Te gusta el station Y contra un tren Y ahora toca un avión de carga, tío Este juego Qué guapo Ahora hay que acelerar a tope Estamos llegando a la pista de aterrizaje A ver si podemos ganar Venga, rápido Yo creo que no ganamos Corre, corre, corre Ostia, queda medio kilómetro Venga Venga, 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 venga Vamos, vamos Amanece un año nuevo Y Andalucía le presta su luz Su diversidad Su fuerza y su paisaje Amanece Andalucía Y un café la des... Siempre hay al límite Esto no puede ser, mirad Del año 2015 al año 2017 La ciudad de Jerez La ciudad de Jerez se convertirá En capital mundial del motociclismo Esto traerá consigo la llegada A la ciudad de nuevas pruebas internacionales Como el mundial de enduro De freestyle De trial Y supermoto Seguimos mañana mismo aquí en Eudestation Hasta la próxima, mi gente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.